Una vez queda ultra claro que los videos que no quieren que suba, los que me borran primero y a los que atacan son los que participan policías y políticos conjuntamente. Mano de obra de calle que es mano de obra política. Patotas y canas. Entonces es lo primero que no quieren que pueda subir. Como cuando vino el personaje este, el Tano este, que apareció ahí enfrente de Burra, de lo que hoy es Burra, donde toman cerveza Nachito Viale y otros personajes.